El Monseñor Daniel Stack El Monseñor Daniel Stack Esta misa se ofrece por el Padre Serafín, por el eterno descanso de Epigmenio Cruz y Romana García, y por la salud de Gabriela Mejorado. El Monseñor Daniel Stack Se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón. El Monseñor Daniel Stack El Monseñor Daniel Stack En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Gracias. Tenemos lecturas espectaculares para la circunstancia de muchos de nosotros aquí, en este país, en este momento. Hablando las lecturas de justicia, Jesucristo lo suma en su ley de oro o ley de orado, dice que haga a los demás como quiere que te hagan a ti. Y entrando en estos grados misterios, reconozcamos las veces cuando no hemos sido capaces de actuar según esa ley, y pedimos al Señor su gracia, su ayuda. Gracias. 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 Amén. 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 Ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. Gloria a nuestro Dios en el mundo de los cielos, y en la tierra pasados por el amado. por ellos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, enfunde en nuestros corazones el anhelo de amarte para que, amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive reino contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Venen por los derechos de los demás Practiquen la justicia porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. A los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto A los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza Los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración Sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Palabra de Dios Tu Nomura Tu Nomura Tu Nomura Tu Nomura Tu Farewell Tu Nomura Tu Contra Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor de cariedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra en sus caminos, todos los pueblos con salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riqueza al mundo con justicia, riqueza a los pueblos con rectitud y con verdad a las naciones de la tierra. ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos me alaben! ¡Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos me alaben! La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga que le teman hasta los confines de por él. Oh Dios, que te alabren los pueblos, que todos los pueblos te alabren. La tierra ha dado su fruto, nos bendiga que le teman hasta los confines de por él. Hermanos, tengo algo que decirles a ustedes, los que no son judíos, y trato de desempeñar lo mejor posible este ministerio. Pero esto lo hago también para ver si provoco los celos de los de mi raza y logro salvar a algunos de ellos. Pues, si su rechazo ha sido reconciliación para el mundo, ¿qué no será su reintegración, sino resurrección de entre los muertos? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Así como ustedes, antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, En la misma forma, los judíos, que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. Palabra de Dios, que alabamos al Señor. Palabra de Dios, que alabamos al Señor. Todos cantamos y a veces vivimos, porque el Señor resucitó. Aleluya, aleluya, a Jesús la alegría. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cadenera le salió al encuentro y se puso a gritar. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús le contestó una sola palabra. No le contestó, perdón, ni una sola palabra. Pero los discípulos se acercaron y le rogaban, Atiéndala porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó, yo no he sido enviado sino a las ovejas desgarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postraba ante él. Le dijo, Señor, ayúdame. Él le respondió, No está bien quitarles el pan de los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. México lindo y querido, Si muero lejos de ti, Que digan que estoy dormido, Y que me tragan aquí. Que digan que estoy dormido, Y que me tragan aquí. México lindo y querido, Si muero lejos de ti, Me encanta México. Para ustedes que no son mexicanos, Perdónenme. No es que quiero despreciar a los otros países de habla hispano. He conocido varias. He conocido a Puerto Rico, Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Honduras, Nicaragua, Guatemala. Hasta España he ido. Pero a México he ido más y conozco más. En total, mis experiencias en México han sido maravillosas. Los amigos que tengo allá me tratan bastante mejor que merezco. Tiran la casa por la ventana. He tenido, entre tanto, positivo. Perdón. He tenido, entre tanto, positivo. Dos experiencias desagradables. Una vez, al pasar la frontera en Nuevo Laredo, Tuve unas computadoras antiguas donadas por un señor para el seminario Morelia. El agente de la aduana fue sumamente desagradable. Y más todavía, porque me pareció que estaba buscando la mordida. Pero fue un baile de los pasos de cual yo no conocía. Por fin, yo le dijo que me dé un precio firme. O yo iba a ir al otro lado y tirar las máquinas en la basura. Me dijo, ay, lo siento que no le puedo ayudar en este momento. Pero bla, 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 me hizo enojado. Por eso, regresé al otro lado. Fui a una parroquia allí. Encontré a esta monjita. Me dijo, madre, ¿tiene un zapato? Seguro que tuvo problemas en la puente, ¿no? Yo dije, sí. Y ella dice, ah, recibimos muchas cosas buenas por esos amarros allá. Así es la vida. Otra vez, el lunes de la Semana Santa, en 2010, estaba en camino para recoger dos seminaristas del aeropuerto en México. Me iban a acompañar para la Semana Santa. Precisamente donde el circuito interior cruce Ignacio Zaragoza, hay un redondo enorme de concreto allá, un policía me paró y me dijo que debía pagar una multa por falta de la placa en la frente del carro. Y yo dije, mire, gracias por avisarme, lo agradezco mucho, pero como puede ver aquí en este canal, en Parabrisa, la Parabrisa, que siendo que el carro está extranjero, no estoy obligado a tener, ah, sí, dice, es cierto, es cierto, es cierto. Entonces, hizo una caminada alrededor del carro, regresó diciendo, ay, lo siento, pero sabes por el número de la placa, no puede circular hoy en la Ciudad de México. La verdad, yo no sabía si fue correcto o no, porque no hice caso a eso. Entonces, yo dije, bien, solo enséñenme dónde la delegación y lo voy a pagar. Dice, no, 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 no te vi, ahí es muy incómodo, ya podemos resolver el problema aquí. Yo dije, oh, agradezco mucho, muy amable, pero prefiero hacerlo en la delegación. Él me dijo, ¿sabe qué? Está en otro país, no está en su propio país. Entonces, tenemos soberanía aquí, disculpe, oficial, si había dado la impresión que no respeto debidamente a la soberanía de este país tan noble, simplemente es que prefiero resolver asuntos así en la delegación. Él se frustró, eso me gustó, y dijo, ustedes curan, ¿no? Yo dije, pues sí. Bueno, voy a hacer una excepción ahora, padrecito. Y le dije, muchísimas gracias, muy, muy amable, gracias. La verdad, yo creo que no fue tan amable. Pero, si eso es lo peor que me ha pasado aquí en México, fortunado yo, ¿verdad? Pues sí, por tantas veces que he ido a México, en total, lo bueno que he encontrado en estas dos casas, cosas son nada. Pero todavía, las recuerdo porque fueron injustos, ni necesarios. En estos días, estos meses, los eventos han llamado la atención a tanta injusticia que personas de color han debido soportar y siguen soportando. Una mujer me dijo que su hijo, perdón, el hijo de su amiga, ha sido parado por el policía dieciocho veces y interrogado por ninguna razón más que ser negro. ¿Para dónde vas? ¿Por qué estás aquí? ¿En qué estás metido? Híjole, qué desagradable. La locura por lo cual personas que entran en el país sin documentos pueden sacar trabajo por utilizar papeles chuegos, pagar impuestos como cualquier trabajador para años, pero siempre faltando la seguridad de legalización. Hay una película vieja, se llama El Norte, hay una escena en esa película en que una mexicanita que está viviendo por limpiar casas, acepta como socia esta guatemalteca, y la guatemalteca está mirando donde ellos están tomando café y mira, a verlos y dice, Nacha, ¿dónde los gringos? Y Nacha dice, seguro que no cree que quieren vivir con nosotros. Ella dijo, pero, dice, no, pues, pero ¿cómo es que? Y dice, ay, muchacha, si quiere entender a ellos, le va a dar un dolorazo de cabeza. Olvídalo. El Señor en el Evangelio de San Mateo nos enseñó, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la de los profetas. En las tres lecturas de hoy, leemos ejemplos de esa enseñanza del Señor. En la primera, Isaías está hablando al pueblo que acaba de volver de su exilio en Babilonia. Ellos ya están en contacto con judíos que escaparon del exilio, y otra gente no de origen judío. Dice Elías, perdón, Isaías, ven por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar, y mi justicia a punto de manifestarse. No importa de dónde somos, quiénes somos, importa que se tratan con justicia. Seguro que fueron varios de los volviendo del exilio que quisieron tratar a esa gente de una manera bien dura. Isaías declara que no deben actuar así, al contrario, deben practicar la justicia. En la segunda lectura, San Pablo expresa su frustración, que su propio pueblo no pudo aceptar la buena nueva de Jesús, pero también sigue enseñando la ciencia y tolerancia. La lectura del Evangelio me recuerda de algo que me pasó en Tauro, como la mujer se acerca con Jesús y no toma en cuenta, porque al principio Jesús está bien duro con ella, pero ella no hace caso, porque ella está buscando lo que necesitaba, y sabía que Jesús lo pudo dar. Cuando estaba en Dalton, estábamos en una campaña capital para reclutar fondos para construir una iglesia. Yo fui a pedir dinero del dueño de una de las compañías de Alfombra. Él fue católico. Yo le dije que había venido para pedirle ayuda. Me dijo, ah, mejor que se vaya, jamás soy católico. Yo sabía que eso fue mentira. Solo quiso evitar la bala. Con razón. Me pidió, ¿cuánto quiere? Yo le digo que quise un millón. Él me dijo, ¿quién te informó de mis circunstancias financieras? Yo no tengo tanto dinero. Hablé con, dice, hable con el contador de la compañía. Él te va a decir la verdad. Yo contesté, mejor que hablo con el mero dueño, ¿no? Que fue él. Y, fue él. Me gustó esa interacción bastante. Fue como con espaditas, ¿no? Me dijo, padre, me parece que un muchacho en una baile que quiere besar a una muchacha está dispuesto a aguantar una bofetada por la esperanza de alcanzar a la meta. Y yo le dije, señor, yo no sé por qué me hable así ni de esa manera. Seguro que eso no me entiende bien. No estoy pidiéndole un beso. Estoy pidiendo dinero. Y por fin, no me dio el millón, pero me dio alfombra al valor de cien mil. Está bien. Esa mujer acerca con Jesús y él, en efecto, la llame perra. Híjole, yo no conozco a ninguna mujer que quisiera el título de perra. Pero esta perra lo aguanta, lo soporta, porque ella sabe que si sigue pidiendo que Jesús tuvo el poder y fue en su carácter para responder con cariño. Y lo hizo. ¿Qué es el punto final? Pues, dos cosas. Primero, aunque a veces nos cuesta rechinar los dientes, es otro cuento que no tiene nada con estas lecturas. Yo tuve este seminarista guatemalteca. Él estaba luchando para aprender el inglés, pero también estamos aprendiendo un poco de latín a través de canciones. Él tuvo bastante talento musical. Hay una canción en latín se llama El Sabe Regina. Dice, Sabe Regina, Madre Misericordiae. Pero él no escuchó Sabe Regina, que quiere decir hola, reina. Él dijo, Sabe Regina. Y cada vez que cantamos esa canción, él diría, Sabe Regina. Sabe Regina. La confianza que él iba a responder. Que nosotros en particular cuando estamos enfadada más con los que nos tratan mal, nos acercamos con él pidiendo su ayuda y seguro para derramar su gracia sobre nosotros de tal manera que podemos soportar hasta guiar a esa gente al sendero recto. CREO UN SOLO DIOS Padre Todopoderoso CREO UN SOLO DIOS DE TODO LO VISIBLE INVISIBLE CREO UN SOLO SEÑOR JESUCRISTO IMPÚNICO DE DIOS NACIDO DE PADRE ANTE DE TODOS SISLOS Dios de Dios Luz de luz Dios Verdadero de Dios Verdadero Engendrado Real De la misma La Iglesia de Padre Y de todo hecho Que por nosotros hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por el infinito santo se encargó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra casa crucificado en tiempo de Foncio Pilato Padre Jesús sepultado resucitó hace días en las Escrituras y está saltado a la derecha del Padre y de nuevo en gran gloria para los carreros muertos y su reino en el gran fin creo en el infinito santo Señor elador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo reciba la misma nación y gloria y que en los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica apostólica que un día es un solo bautismo para el perdón de los pecados y ver la resurrección de los muertos y el mismo futuro Amén Conociendo el amor bondadoso de Dios llevemos a Él todas nuestras necesidades y las del mundo entero por la Iglesia llamada a ser casa de oración para todos por aquellos que dan la bienvenida a los creyentes de todos los idiomas razas y formas de vida oremos moldea nuestros corazones en amor oh Dios moldea nuestros corazones en amor oh Dios por todos los que habitan como inmigrantes en tierra extranjera por los que cruzan fronteras en busca de una vida mejor moldea nuestros corazones el amor oh Dios por aquellos cuyo sustento ha sido devastado por la pandemia por los desempleados y los que enfrentan el desalojo oremos oremos por nuestros corazones en amor oh Dios por nuestra familia parroquial por los estudiantes profesores y padres en este inicio de clases por nuestros por nuestros elegidos y candidatos que esperan el sacramento de iniciación por la gracia de imitar la fe y la perseverancia de la mujer en el evangelio de hoy oremos moldea nuestros corazones en amor oh Dios por aquellos atormentados por demonios por los enfermos y los que han muerto por todos los que nos han pedido que recemos por ellos y por esas intenciones que tenemos guardadas en lo más profundo oremos o de nuestros corazones en amor oh Dios Dios de todas las naciones por la fe en Jesús una mujer gentil fue bienvenida en la mesa de tus hijos promueve dentro de cada uno de nosotros un anhelo de unidad que llene el corazón de Jesús que cada una de nuestras palabras y acciones nos una hasta que todos estemos reunidos con una sola familia unidos en tu alianza de amor te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén 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 Señor, es lo que te doy, que es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi brazo, el esfuerzo de mi caminar. Es lo que te doy, que es mi vida, oh Señor, es mi amor también, es mi futuro, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorar, es mi cano y mi oración, tu mamita, ponla en tu corazón, dame tu hermano, y llévame, cambia mi padre en tu carne, y mi hijo en tu sangre, ya mi Señor, recuérdame, límpiame, incalvame. Por mis hermanos, para que el sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Recibe, Señor, nuestros dones, con los que se realiza tan glorioso intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, en verdad es justos innecesarios nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y todo lugar. Padre Santo Señor del cielo de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra, y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo, hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que nos siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo, reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, redimidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso, ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios poderoso. Santo, 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 Santo ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! ¡Gosana! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana! 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 ¡Gosana en el cielo! Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Santo, bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor y como hizo en otro tiempo con sus discípulos. Nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre Misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo, para que santifiques tus dones de pan y vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, el cual, la vispera de su pasión en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Santo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Santo, bendito de Dios. Del mismo modo, que ha acabado la cena deного calis, te dio gracias y lo paso a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Alianza Nueva Eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que tú me gustes, se da, y me vemos desde el cáliz, canción perfecta, Señor, hasta que vuelva, Señor. Por eso, Padre Santo, al celebrar en memoria de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte cruza la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Padre Santo, mira como tal ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo, que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados, ahora y por siempre, entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre convulgamos. Padre Santo, vivifícanos. Padre Santo, vivimos con tu espíritu Padre, con tu espíritu Padre onipotente, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de tu Hijo. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, nuestro obispo Gregorio, sus auxiliares, Joel y Bernardo Con todos los obispos, presbíteros y diálogos y todo tu pueblo Haz que todos los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe Y se consagren plenamente al servicio del Evangelio Consolídanos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas Les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación Y con ellos avancemos en el camino de tu Rey Acuerde de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste Amítolos a contemplar la luz de tu rostro Y dales la plenitud de la vida en la resurrección Y terminada nuestra peregrinación por este mundo Concedernos también llegar a la morada eterna Donde viviremos siempre contigo Y con Santa María la Virgen, Madre de Dios Con los apóstoles y los mártires Santo Tomás de Aquino, en comunión con todos los santos Te alabaremos y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre, muy potente y moderado del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén, 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 Amén Amén, Amén, Amén Unimos, pues, los cantores Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Los atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado es el nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdón nuestras ofensas Como también nosotros perdamos Que nos ofenden No nos dejen caer la tentación Libranos de mal Libranos Señor de todos sus males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Y tu misericordia Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz es de mi paz De hoy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sin la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédele la paz Y lo dirás tú Que vives y renas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Es de siempre con ustedes Y con su espíritu Demonstruablemente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios deliver a su sal De piedad De piedad De piedad De piedad De piedad De piedad La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Amén 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!